No sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar Y quiero decirle que me hace falta Tengo solo un finde, sino toda la semana Es increíble cómo me mata Cómo me puede solo con su mirada Ella no sueña con un castillo, sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos con un hombre que no sea un tarado Por eso me vine a su lado, a pesar de ser un desconfiado Porque sé que ella también pasó por lo mismo que me había pasado